Música 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 Soy un cariño, aquí descarta cuando estás desesperado Me siente cuando miras que esta desintoxicado Soy todo eso mi mar Soy todo eso mi mar Música 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 Yo me abro un rojo entre tus brazos Toda lo que salta en mil pedazos Una ropa junto de salla 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 Una ropa junto de salla